Aquí estás, otra vez, como niño tu juguete nuevo, viendo al mundo nuevamente bello, y recuperado del amor pasado. Allá vas, corazón, se te olvidan los dolores viejos, las calientas y levantas cuernos, porque nuevamente te has enamorado. Otra vez el amor, otra vez el amor, ha clavado su flecha con dulce dolor. Otra vez el amor, otra vez el amor, ha tomado en sus manos a mi corazón. Otra vez el amor, otra vez el amor, ha clavado su flecha con dulce dolor. Otra vez el amor, otra vez el amor, ha tomado en sus manos a mi corazón. Otra vez el amor, otra vez el amor Aquí estás, otra vez, como niño con un juguete nuevo Miendo al mundo nuevamente bello Y recuperado del amor pasado Allá vas, corazón, se te olvidan los dolores viejos No escarmientas y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en sus manos a mi corazón Otra vez el amor, otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor, otra vez el amor Ha tomado en sus manos a mi corazón Gracias.